Hola queridos, oigan pues resulta que acabo de terminar de editar el video y me di cuenta que duraba media... ¡Hello! Me di cuenta que duraba media hora, entonces lo que vamos a hacer va a ser esto. Vamos a dividir ese video en dos partes. La primera parte la van a poder ver en este momento y la segunda parte mañana o a más tardar pasado mañana, dependiendo de cómo ande el internet. Y pues nada, era eso. Disfrútenlo. Hola queridos, ¿cómo están? Oigan, aquí en Chile está haciendo un calor que parecen dos. En fin, bebés, como pudieron ver en el título y porque ustedes lo pidieron, les voy a contar hoy de mi viaje a la Patagonia. Y dentro de todo este show les voy a mencionar precios y pues, ajá, todo lo que hicimos para subsistir ahí. Cómo nos movimos, a dónde fuimos, porque fui con otros tres amigos. Y pues nosotros intentamos economizar lo más que se podía, pero a la vez disfrutar de todo lo que nos ofrecía la Patagonia. Porque no es como que vayamos ahí de que cada sábado, ¿estás de acuerdo? Pero antes de empezar con esta historia, quiero mandar un saludo y un fuerte abrazo al coach. Que siempre tiene comentarios muy, muy enriquecedores y de verdad no sabes cuánto los valoro. Muchas gracias por eso y por todo tu apoyo. Ok, empecemos con esta historia. Todo empezó unas veces atrás cuando nos enteramos que había una oferta en los vuelos. Esta oferta duraba solo unas horas, entonces teníamos que tomar la decisión ya. Así que sí, tomamos la oportunidad. El destino era Punta Arenas y decidimos que nuestro viaje fuera en noviembre. Desafortunadamente por las responsabilidades fastidiosas como la universidad, las entregas, las tareas y eso. Pues no pudimos tomarnos tantos días para ese viaje como hubiéramos querido, pero bueno. La pasamos... ya saben, divina. El vuelo redondo, es decir, ida y vuelta, por persona salió un 40 mil pesos chilenos. Luego tocaba ver en dónde iban a caer en la noche nuestros suculentos huerpi powers. Así que estuvimos buscando diferentes plataformas de alojamiento y optamos finalmente por un Airbnb. Para esto tuvimos que pagar por persona 17 mil 500 pesos chilenos. Íbamos cuatro en total, entonces ustedes ahí hagan sus cuentas. Era un departamento amueblado con cuatro camas, había cocina, baño, calefacción y estaba como a 20 minutos de la ciudad de Punta Arenas, entonces súper bien. Bueno, pagamos ese asunto del avión y del hospedaje y pasaron las semanas y las semanas. Y llegó la fecha. Ahora teníamos que solucionar cómo llegar al aeropuerto desde donde estábamos, porque está un poco muy lejos. Bueno, teníamos tres alternativas, taxi, Uber y autobús. El taxi nos cobraba alrededor de 13 mil pesos chilenos, el Uber nos cobraba alrededor de 11 mil pesos chilenos y el autobús nos cobraba 1.800 pesos chilenos. Pues esa fue la opción que tomamos. Pero tendríamos que esperar ahí en el aeropuerto hasta que llegara nuestra hora de vuelo. Cosa que sería más incómoda, un poco insegura. ¿A quién le importa la seguridad cuando puedes ahorrar? ¿No es cierto? Entonces, aquí estamos en el autobús a las 10 y media de la noche y aquí está mi cama aeropuertal improvisada. En la que en realidad dormí muy bien. Desperté como 15 minutos antes de las 4 de la mañana y a las 4 pues a despertar a todo aquel que siguiera dormido. Para no andar como todos amodorrados buscando qué onda. Tía, tía. Oye. Ya son las 4, tía. Subimos al avión y en cuanto me senté tuve la misma sensación que yo creo que se ha de sentir cuando te abandonan en el altar. A ver, busca bien. Esto no nos puede estar pasando. No, sí tiene que abrir. Esto no. No está bien. Disculpe, ¿hay para cargar el celular? No. Así es. No había ningún puerto USB o algún enchufe para cargar cualquier cosa que necesitaras cargar en tu vida. En medio de mi devastación me quedé totalmente dormida. Y cuando desperté y vi hacia la ventana, se veía increíble el amanecer al rojo vivo de un lado del avión y del otro la luna ocultándose. Fue un muy bonito primer espectáculo de la Patagonia. Pero vayamos a estas fotos, creo que se ve más lindo. Bueno, bajamos del avión, pero nosotros no llegamos a puntarinas. Nosotros llegamos a cargar nuestros celulares. Esto es lo primordial. El enchufe. En el aeropuerto de puntarenas hay varias empresas de transporte que te ofrecen sus servicios para transportarte del aeropuerto a la ciudad de puntarenas, que está como a 25 minutos de ahí. Y te ofrecen diferentes costos. Nosotros encontramos ahí un taxi que nos cobró 10 mil pesos en total. Y pues eso lo dividimos entre cuatro, entonces también salió bien. Bueno, llegamos a la ciudad de puntarenas, en la Patagonia chilena. Oigan, yo cuando tenía 8 años, tenía muchísimas ganas de ir a la Patagonia, se los juro. Pero lo veía tan lejano. O sea, tanto geográficamente como de posibilidades. Todo comenzó en el 2003. No sé si se acuerdan del reality show que se llamaba Conquistadores del Fin del Mundo, en donde eran como competencias así aventureras por equipos, en donde los participantes representaban como a países y se sometían a diferentes pruebas como de destreza, de habilidades y chalala. Y finalmente tenían que llegar al faro del fin del mundo. Y el que ganara como premio tenía como aventuras por todo el mundo y también un coche todoterreno. El mejor reality show, yo no sé cómo no existe ahorita. ¿O sí? Bueno, a mí me emocionaba un montón. Y me emocionaba y me impresionaba mil ese concepto de el fin del mundo. Y la verdad no lo comprendía. Bueno, pues mi papá me explicó bien. Papi, igual no te acuerdas, pero te lo juro que yo lo tengo súper presente. Me explicó súper bien como de manera geográfica en donde estaba el faro del fin del mundo. Y pues me siguió impactando incluso más, porque como que ya lo dimensionaba más. Por si alguno no sabe qué onda, pues miren. Este es el mundo. Esto es América. Esto es Sudamérica. Esto es Chile y Argentina. Por acá está el territorio de la Patagonia que comparten estos dos países. Y aquí, aquí está el faro del fin del mundo, que está dentro del territorio patagónico argentino. ¿Qué? Entonces pues sí, está un poco lejos. Eso del reality y el hecho de que la Patagonia es caracterizada por su diversidad de paisaje, de flora, de fauna, de historia, provocaban mucha emoción en mi ser. Bueno, y pues nada, ya estaba ahí. Ok, bueno, tanto el taxista como ustedes me recomendaron mucho que fuéramos a comer al kiosco Roca. Ya que el kiosco Roca es la mejor picada de Chile y los precios están divinos. Así que le pedimos al taxista que pues nos llevara, ¿no? Además que eran como las 9 de la mañana y el check-in al Airbnb era hasta las 3 de la tarde y pues no habíamos desayunado. Entonces pensamos que sería buena idea desayunar ahí en el kiosco Roca. Y estar un rato en lo que se acercaba la hora pues para ir a dejar todas las cosas que traíamos. El taxista nos dejó justo enfrente del kiosco Roca y nos dio una tarjeta con sus datos por si lo necesitábamos más adelante. Cuando quisimos entrar al kiosco Roca vimos que estaba, o sea, estaba llenísimo y nosotros andábamos con un buen de cosas y pues andábamos hambrientos. Entonces dijimos, a ver, regresemos aquí más tarde o mañana. Y mientras vayamos a desayunar en un lugar donde nos podamos como expandir y descansar un poco, ordenar nuestro itinerario y así fue. Nos fuimos a buscar una hermosa cafetería. Que déjenme decirles que nosotros creíamos que iba a ser muchísimo frío por estar cerca del polo. Pero no, ¿eh? En realidad estuvo bastante rico el clima. O sea, sí necesitaba chamarra, pero bien. Encontramos una cafetería muy linda llamada Café Montt. En donde estaba calentito, había wifi, había enchufe, aceptaban tarjeta. O sea, todo lo que necesitábamos nosotros como millennials para ser felices. Oigan, justo ahí confirmamos lo que todos nos habían dicho de las personas del sur. Los habitantes son muy relajados, muy amigables, amables, súper lindos. O sea, súper lindos y atentos. Y miren que yo y los amigos con los que fui somos como que siempre estamos distraídos, confundidos, haciendo mil preguntas, volviendo a repetir lo que ya preguntamos y ya nos respondieron diez veces. Creo que somos algo fastidiosos. Hay gente a la que hemos llegado a desesperar mucho. Y no solo en Chile. De hecho, creo que en Chile no. Ah, no, sí. Una vez a una dama en un banco. Qué pesadilla vivimos las dos. Pero bueno, en general y bajo mi experiencia personal, los chilenos son muy lindos y los del sur son turbo lindos. Y eso es sin duda una de las cosas que más me gustó de mi visita. Bueno, regresando al Café Montt, es un lugar muy agradable y curiosito. Desayunamos rico. Ese chocolatito caliente estaba... ¿Alguno de ustedes acordará de haber visto eso? Porque lo publiqué en mis historias de Instagram. Díganme si no lo hacen. Por persona, esto salió en 4.165 pesos. Terminamos de comer, pagamos, organizamos lo que sería de nuestras vidas. Y ahí les va. Lo que seguía de nuestras vidas era que queríamos ir al parque del Estrecho de Magallanes. Que está a una hora de Punta Arenas en coche. Entonces, contemplando los diferentes transportes en cuanto a precios, ya saben, tours o renta de coche, etc. Nos convenía mejor llamarle al taxista. Y él nos dijo que sí, que nos puede llevar, pero que hasta la 1 de la tarde. Y eran las 11 de la mañana. Entonces decidimos mientras entrar a un museo. Fuimos al Museo Regional de Magallanes. Este museo fue construido entre 1903 y 1906. Y goza de todo el confort y refinamiento de la elite europea del siglo XX. Así que representa la época de oro de Magallanes. Este palacio fue declarado Monumento Nacional en 1974. Y hoy en día exhibe diferentes objetos de los Brown Menéndez. Bueno, Mauricio Brown y Josefina Menéndez se unieron en santo matrimonio. Y pues esas dos ricas familias de pioneros son súper importantes ya que contribuyeron al desarrollo de Punta Arenas. Este museo es totalmente gratuito. Y se divide en tres secciones. Época, historia y zócalo, ¿ok? Bueno, para entrar te piden que te pongas estos como tipo calcetíncitos para zapatos. Con los que te andas patinando por ahí y destruyendo todo. De verdad, está cañón. En la primera sección del museo nos podemos encontrar con todo el mobiliario europeo. Con estilos desde el neoclásico hasta el moderno. En la segunda sección del museo, llamada Historia, es en donde estaban los cuartos de los niños. Pero ahora, ahí es en donde se exhiben los objetos relacionados con la historia de la región y la ciudad. Y posee una gran colección de cerca de 1800 objetos de diferentes épocas. Oigan, en esta parte hay algo que me llamó muchísimo la atención. ¿Ustedes saben qué es esto? Esto que ven en pantalla es una broma. Literal, se llama broma. La broma es un molusco bien fucking asquerosito que alcanza una medida de 20 centímetros de largo. Bueno, este coso taladra la madera sumergida y se la come consiguiendo digerir la celulosa. Y la deja así. Te juro que me da mucho asco, o sea, me revienta del asco. Pero a la vez me causa interés. Pero asco también, pero interés. Pero más asco. Bueno, pero ¿por qué estamos hablando de esta cosita? Pues porque la broma causa diferentes daños. En los cascos de madera de los barcos. Y en estacas y en otras estructuras de madera. O sea, vean este trozo de madera. Estos ataques obviamente provocan daños graves en las embarcaciones. Y han sido causa de muchísimos naufragios. Sufridos por las expediciones que se aventuraban en los mares del sur. Qué desagradables esas cosas, de verdad. Pero bueno, esta y otras curiosidades son las que nos podemos encontrar en la segunda sección de este museo. En la tercera sección que se llama Zócalo, vivió el personal de servicio de la familia. Y nos muestran los cuartos en donde realizaban la mayoría de sus actividades. Como la cocina, los baños y las habitaciones. Ya casi daba la hora para que el taxista nos recogiera. Quedamos de vernos justo enfrente del kiosco Roca. Que es en donde nos había dejado inicialmente, ¿sí se acuerdan, no? Para llegar allá teníamos que pasar por un sencillo pero interesante lugar. Bueno, es que a mí todo me parece interesante, yo no sé. O sea, perdónenme, perdón. O sea, neta, perdón. ¿Ven estos barandales? Bueno, antes de que estos barandales existieran, no había nada. Y vean lo que pasaba. Y vean lo que pasaba.